Hola, dictas y adictos al audio. Bueno, ya después de ver la mayoría de compresores o procesadores dinámicos en el canal, también de trabajarlos, ya he trabajado toda la lista de dinámicos de PluginAlliance, dije voy a hacer una tier list o lista de niveles. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más malo? ¿Cuál es más... me entienden? Bien, voy a dejar por fuera clippers, limitadores y todo eso porque ya es otra historia y quiero centrarme más en compresión, diesel, cosas así por el estilo. Vamos al intro y empecemos con esta turlist. Antes de comenzar, un favor sencillo, puntual y cabronzote. Básicamente es que si te gusta el video y lo que yo hago, vayas a apoyar mi remits que hice para el señor Nitro. Cogí un freestyle, cambié el instrumental completamente, pero no solo cambiar el instrumental, sino darle un concepto y que sonara a canción. Y este más o menos fue el resultado. Pero lo pueden ver abajo en la descripción, entrando a mi canal, o yendo o buscándolo, el mejor minuto de vocaliza o pon Nitro Kaddish, en fin. Miren eso. Me la saqué completamente, así que abajito en la descripción la pueden ir a ver y me apoyan un montón, son, 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 son. Venimos aquí a la pantalla y decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es la que hay? Bueno, la que hay es la siguiente. Tenemos nivel GOT, es decir, nivel Dios, que son los plugins que yo digo, la rompen, lo tienes que tener sí o sí, lo recomiendo ciegamente. En fin, eso sería en el level GOT. Los buenísimos sería algo parecido, pero probablemente no lo pongo el nivel GOT porque o hay uno mejor de la competencia o hay algo que no lo hace estar nivel GOT o simplemente no me apasiona lo suficiente o no lo he utilizado lo suficiente, también puede ser, para llevarlo a ese nivel GOT. Realmente el nivel GOT es para muy pocos, para muy pocos. Después tenemos los utilizables, que son plugins que están bien, que suenan bien, que se pueden utilizar, pero que o probablemente consigas una alternativa igual o mejor en el mercado o simplemente no me convencen o simplemente son muy similares a uno de stock. Y por último tenemos los, que es como, no los recomiendo, son basuritas, son... Entonces vamos a darle, vamos a darle. Tenemos aquí todos los plugins que cargué, vuelvo y les digo, dejé por fuera clipers, limitadores, divers, como cosas que son dinámicas, pero al final no son muy dadas a la compresión, a darle poder, a todo eso. Entonces, comenzamos. El primero es el Acme Opticom. Muy colorido, muy potente. Me gusta más que el de Waves. Es bastante bueno, es muy bueno. Recomendado, sí. Aquí estoy un poco dudoso. Creo que debí crear un nivel intermedio entre buenísimos y utilizables, como good, como aprobados, pero como no lo cree, entonces lo vamos a mandar a buenísimos, pero con un pero, porque siento que sí es bueno, pero hay plugins que me llaman más la atención, pero igual está bastante recomendado. A medida que avancemos, vamos a ver si lo bajamos, si lo dejamos así o muy bien. Vamos a ver con el ATDR. Este me gustó, me gustó como esculpe la tonalidad, pero al final siento que no me ofrece gran cosa, siento que no es algo que vaya a utilizar mucho, lo utilizaré un día sí, un día tal vez no, pasarán meses y no lo utilizaré para nada. Entonces es un buen plugin, pero no me voy a matar con él. Entonces iría en utilizables. Ahora, el ACMENC Mastering Compressor me gusta mucho, me gusta su color, me gusta su poder. Aún así, siento que dentro del mismo plugin Allianz hay unos que me llaman más, que les puedo sacar un poco más de provecho y lo voy a mandar a buenísimo, pero sin matarme, de una vez les digo. O sea, está muy parecido al ACMENC, como que siento que es muy bueno, pero no alcanza a ser GOT y tampoco es como utilizable ya, porque si es una herramienta que te puede dar más, que te puede dar ese plus extra que no tienen, por ejemplo, un genérico de Waves o los estos gratuitos de... de... se me vuelve, se me fue, se me fue el nombre. Bueno, en fin. O sea, sí están por encima de los normales, pero no es la locura. Vamos al Opto. Este Opto me gusta mucho, es muy bueno, pero si me pones a elegir entre este y el Teletronix y me digas quédate con uno, me quedo con el Teletronix. Es bueno, pero tampoco me mata. Por eso les dije, esto es muy selecto. Con este me pasa algo, con el Tone House me pasa algo muy, 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 muy curioso y es que me gusta, me gusta el color que te da, me gusta que tiene, o sea, que se puede utilizar, que es bueno, pero realmente tiene problemas. Y ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Que se supone que es una simulación, o emulación más bien, es la palabra técnica, una emulación del SSL, ¿cierto? Del Boost Compressor. Pero no funciona igual, porque el Boost Compressor, a medida que tú cambias el Ratio, también cambia el Knee, o sea, la rodilla, ¿no? Entonces tú vas cambiando la rodilla, el Corten y lo vas cambiando. Eso nos puede generar ciertas características sonoras que son interesantes. Por ejemplo, generamos una compresión más bombeada utilizando el cambio del Ratio, pero aquí no podemos, ¿sí? Entonces es como, sí, suena bonito, me gusta incluso en sonido netamente, me parece que aporta incluso un poquito más que el de Waves, pero al final está mal. Entonces aquí es como que, bueno, ¿qué hacemos? Está mal la emulación, pero suena bien. Yo lo pondría inutilizables, no lo quiero castigar tanto, pero tampoco lo quiero premiar, porque vuelvo y digo, no es buenísimo, si estuviera mejor la esta, se la darían buenísimo. Este XL, este multibanda, este Mastering Limiter multibanda, me gustaba mucho, me parece que juega harto, tiene buenas características, pero no es algo que yo utilizo normalmente, ¿sí? O sea, no es algo que yo diga, uff, que si no lo usas en tu máster, bueno, pero sí te genera características muy buenas, emociona, se disfruta, y lo voy a mandar a buenísimos, sinceramente sí lo voy a mandar a buenísimos, y incluso mejor que algunos de acá, incluso yo creo que es mejor que el ACME, por eso que el, sí, que el este que habíamos dicho, o sea, en cuanto a lo que a mí me gusta, en lo que me aporta. Por eso digo, me faltó un nivel, pero bueno, ya qué. Este man, este man, yo les dije que el Olimpo era de pocos, y este man, yo no he utilizado el hardware, obviamente, porque vale 8 mil dólares, si no recuerdo mal, o sea, paila, pero este lo he utilizado prácticamente en el 98% de mis másters está. ¿Por qué? Porque me gusta que le puedo generar mucha ganancia a mis procesos de una manera bastante limpia, además que puedo practicar con él muchas cosas, es versátil, no se me cuelga, quiero más ruido, lo pongo en warp, ah, que no lo quiero para dar ganancia, sino para equilibrar, punt, mid-side, ah, que lo quiero para esto, lo otro, siempre funciona, nunca me defrauda, es level got, y este para mí sí va en level got, para mí, recuerden, esta lista es mía, es de lo que yo he utilizado, de lo que yo le saco provecho y de lo que yo, ¿me entienden? Ahora, el ericia, tú dirías, bueno, pues si este es nivel got, este no, no, porque este al final intenta dar características de este, pero no es tan potente, de hecho es para mezcla, y en mezcla generalmente no lo termino usando, porque siento que es un plugin bueno, que funciona bastante bien, pero al final yo siempre lo dejo a un ladito, entonces yo este bebé lo pondrían buenísimos, pero sin salirme de la olla. Ahora, este es más de lo mismo, bastante bueno, un compresor normal, pues da un carácter, es muy sencillo, pero al final termina siendo compresores que, o con, con de stock, o, pues por lo menos los de Cubase, no sé, de otras empresas, pero por ejemplo los plugins de stock de Cubase, el VTash, o, sí, o el que sea, están muy a la par de eso, entonces al final yo digo, si no fuera porque vienen en una suscripción, no los tendría, ¿me entiendes? Entonces sí es bueno, pero yo no lo compraría, me parece que es utilizable. Es más, seamos sinceros, vamos a ser sinceros, gente, este también lo va a poner inutilizables, porque sí es bueno, pero sigue siendo utilizables, entonces va a quedar inutilizables. Vamos aquí, el Enveloper, es bastante bueno, utilizable, el de CPL también es muy bueno, y los nativos son muy buenos. Al final, como les digo, la ventaja que tiene este y que me gusta, es que me deja seleccionar el ataque, en qué frecuencia y en qué lugar. Entonces eso lo hace bastante interesante, por eso le voy a subir, o sea, un gramo y no lo voy a dejar inutilizables y no lo voy a dejar en buenísimos. ¿Por qué? Porque puedo seleccionar. Porque es igual a cualquier Enveloper, pero al dejarme seleccionar frecuencias muy puntuales, le da un plus, un plus que lo hace más bueno que los otros. Ahora, el Lindel, buenísimo, me gusta mucho la coloratura, pero me pasa parecido con otros, que unos 76 de Universal Audio me atrae más. No sé, o sea, plugin así como con fuerza, con poder, es bueno, pero es un plugin que vuelvo y digo, ni siquiera están mis plantillas en las cosas que yo armo. O sea, es utilizable, pero no es la locura. Vamos con el siguiente. Este es bueno, es mucho mejor que el otro, pero, 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 tiene este fallo, no sé si es con Mac o con QA, pero tiene este fallo. Es un compresor multibanda, me gusta, es bastante colorido. El pero que le podría tener es que al ser tan agresivo y pues ser multibanda, pues te la juegas, ¿me entiendes? Entonces lo podemos mandar a utilizables. Es decir, es bueno, pero tampoco. Este, es la emulación del 1176 del Intel Audio. Es bueno, pero me gusta más el original. Creo que si no tienes el original, es una buena alternativa. El de Universal Audio estoy hablando. Es una muy buena alternativa y está ahí. Entonces lo voy a mandar a buenos porque es una buena emulación. O sea, tiene, no es tan perfecta, pero es buena. Este Deezer me gustó mucho, 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 porque tiende a ser limpio y al mismo tiempo, pues le podemos agregar aire y compensar lo que perdimos. Me gusta bastante. Lo voy a mandar a buenísimos también. Ay, espere, 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 que lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. ¿Qué hice? Bueno, lo borré. Bueno, ese iba aquí en buenísimos. ¿Cuál era? El Deezer. Uy, pero no, no me aparece. Vamos aquí a PluginAlliance. ¿Dónde está PluginAlliance? Se me perdió. Es que se me olvidó el nombre y así sí es complejo, ¿Dónde está? 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 Se me perdió. Se me perdió. Se me perdió. Debe estar por acá. Aquí está. Aquí está. Es bueno. Es muy bueno, pero creo que no lo pongo el nivel Got. Nivel Got es que yo digo Full Look. No, de hecho lo voy a bajar un poquito porque para mí hay mejores Deezer, ¿no? Y de hecho yo utilizo otros Deezer, pero es muy bueno. Este me gusta mucho, pero desfasa bastante la señal. Hay que saberlo utilizar con mucho cuidado, pero me gusta bastante. Este sí lo voy a poner en buenísimo porque me parece que sabiéndolo utilizar en momentos dados te va a dar un color muy bueno, muy interesante y muy potente. Entonces dirán, no hay nada. Los hay. Bueno, este me gusta. Me gusta el color que da. Me gusta la fuerza que tiene, pero esta parte de Smash que genera mucho ruido todo el tiempo te está marcando ruido. Entonces, esta parte de Smash para mí es incómoda. Entonces le baja puntos. Ahora, esta con la de con la de Waves. yo las pondría en una en un en muy parecidos. Me gusta, me gusta. Vamos a poner en buenísimo, pero pero con sus peros, con el pero del ruido, con el pero de esas cosas. Miren algo que no me gusta de plugin Allianz y es esto. Si ven, aquí ya tengo ruido. Vamos a ver qué plugin es. Bueno, a ver los apago y vamos a ir probando a ver cuál es. Este no es. Este tampoco. 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 Es decir, todos generan un pequeño ruido que se suma y ahí está. Si apago, aclaro, empieza empieza a apagar y empieza a bajar. Este no genera ruido. Este aprobado. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco genera ruido. Bien, aprobado. Este tampoco me genera ruido. Este tampoco. Este sí ya sabía que no generaba. Este sí genera ruido. Mirenlo. Bajo de una. Este. También. Conclusión. Los Lindel todos son ruidosos. Si lo metes en un canal, pues, no pasa nada. Suena bien. pero, 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 tiene ruido. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como no cree el canal extra, voy a crearlo el canal extra de una vez. Voy a crearlo y nos vamos a poner buenos, pero, buenos, pero, y en ese buenos peros vamos a poner todos estos ruidosos. Porque no podemos dejar en la lista unos, unos plugins con ruido. No podemos. O sea, no los podemos dejar en buenísimos con ruido, gente. No podemos. Miren aquí. Entonces, vamos a dejarle un azul morajo. eso. Listo. Seguimos, seguimos con nuestra lista. Mac, uf, buenísimo, buenísimo, gente. Este, este man, me enloqueció. O sea, cuando lo utilicé, me gustó mucho. No lo pongo en level got, solo por una cosa. Y es porque, yo, no estoy seguro, o sea, no lo he utilizado tanto, como para decir es level got, pero está ahí, ahí. O sea, lo pongo, lo voy a poner en level got, pero un poco, como, como apagadito, porque le falta alguito. Y ahorita, pues, haremos el resumen. Vamos con el Millenium. El Millenium. Es limpio, es bonito, pero la verdad, este, ¿saben qué? Estos son los, los que yo digo, nah, es igual. O sea, usar eso a uno de stock con limpio, que sea limpio, es lo mismo. O sea, eso no aporta nada. Es de esos que no aporta nada. Este es bueno, es fuerte, es colorido, pero tampoco aporta mucho, pero no quiero ser tan hater, entonces mandémoslo a utilizables. Neo, este me gusta, es coloro, pero prefiero otros. Vamos a mandarlo a utilizables. Este más de lo mismo, es bueno, me da color, es muy tipo waves, tal, pero no me mata. Este, este me gusta, me parece interesante, me parece muy chévere, como traer compresiones, de ciertos instrumentos, tú dices, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, estilo, Coldplay, entonces te sale así, y tú haces un, una compresión, paralela, con tu sistema, e intenta llevarte, esa característica, es bastante bueno ese plugin, me gusta, lo voy a poner en buenos, pero no me mata, porque es un plugin, que utilizas de vez en cuando, si es bueno, es chévere, pero no, no te vas a poner, a utilizarlo todos los días, purple, me gusta mucho, el color, de hecho, ahorita lo estoy utilizando, en mis mezclas, no porque, no tenga otro, sino que, quería como agregar, a mi sistema de mezcla, un sonido diferente, y lo encontré aquí, así que, muy, muy, muy bueno, muy, muy, muy bueno, va para aquí, a buenísimos, no, muy, muy, muy bueno, Shadow Heals, los dos, cargué este, pero los dos Shadow Heals, si les había hablado, de Level God, este man va a Level God, porque, uff, locura máxima, locura máxima, obligado, es una herramienta, muy versátil, buenísima, ese es su, otro attack, este es muy, eh, utilizable, pero, o sea, este y uno stock, es lo mismo, entonces, estos, es eso, no es que, sean malos, y que son una basura, pero es que, eso y uno stock, es lo mismo, es lo mismo, o sea, no vale la pena comprarlo, ni tenerlo, este Deezer, es bueno, es fácil de utilizar, pero no es tan, o sea, no es tan preciso, como pueden ser otros, no tiene tantas herramientas, creo que incluso, uno stock, por ejemplo, como el de QB, puede ser más potente, entonces, lo mandamos a, eh, pero, fue en buenos, vuelvo y digo, estos son que funcionan, no quiere decir, que sean una basura, pero, este, lo vimos hace poquito, me gustó, es fuerte, tiene mucha característica, creo que si lo hubiera utilizado más, lo pondría en buenísimos, pero me falta utilizarlo, lo vamos a poner, es bueno, pero, 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 oiga, donde lo mandé, que lo hice, que lo hice, que lo hice, bueno, vamos a mandarlo aquí, ahí está, el aro, un lifting audio, bueno, ya vimos, me gusta que sea gráfico, que sea de color, pero este y uno de stock, lo mismo, el vértigo, hace mucho tiempo, cuando estaba empezando, me gustaba bastante, lo utilizaba mucho, ahora lo uso casi nunca, pero, es bueno, es bueno, pero no me mata, o sea, si estuviera buenísimo, lo usaría más, pero no lo uso, es por algo, bueno, este sería, nuestra turlist, vamos a ver, los primeros son los level got, los level got tenemos, o sea, tenemos, el elicia, got, level got, me encanta, el mac, vuelvo y digo, le pongo un pequeño plus, porque no lo he utilizado tanto, hasta ahora lo empecé a utilizar, llevo, un poco más de un mes, utilizándolo, entonces, no es que, no es que esté a tope con el, pero lo que lo he utilizado, me ha gustado muchísimo, no me ha fallado, entonces, lo dejo ahí, otro level got, los dos shadow hills, cargué este, pero el otro también, o sea, cualquiera de los dos shadow hills, que viene en la, en la suite de plugin alliance, buenísimos, son muy limpios, son muy fuertes, tienen un color increíble, son versátiles, muy buenos, incluso, un ingeniero de mastering, un ingeniero de mastering, que lo tiene, tiene el rack, me decía, si es que es muy bueno, o sea, el mismo man tiene el rack, y me dijo, es muy bueno, entonces, si él lo dice, lo dice, ahora, en buenísimos, tengo, anmec, este me gustó mucho, me llamó la atención, pero siento que, o sea, que no es tan top, como, como el mac, por ejemplo, o sea, es muy bueno, pero le falta un pasito, para hacer el mac, tenemos el opto, que es muy, muy bueno, muy chévere, me encanta, pero me gusta más el teletronics, entonces, no lo puedo poner en nivel got, porque para mí, en nivel got, iría el teletronics, el XL, también, muy, muy bueno, bastante limpio, bastante chévere, pero, también le falta un poquito, para hacer got, el purple, me ha gustado, lo estoy utilizando bastante, me gusta, por ejemplo, que puedo poner hold, y crear nuevas saturaciones, miren, ruidos y eso, con este, me gusta bastante, chévere, purple aprobado, el Lindel, este me gusta, me parece, suena muy bien, pero le pongo el pero, el smash, que si tú, no te descuidas, y no mandas el mix, pal cero, se te cuela ruido, y te la clavan, entonces, hay que tener cuidado, con eso, por eso, no lo pongo en nivel got, y, el iron, me gustó mucho, suena muy bien, de pronto, por falta de uso, no lo pongo en nivel got, pero, bien, bien, vamos con el Elysia, ya en los buenos, pero, es decir, son muy buenos, pero no es una herramienta, que utilizaría todos los días, tenemos el envelope, me gusta, porque, puedo seleccionar, la frecuencia, el acme, bastante color, bastante fuerte, pero, tiene mucho ruido, que a veces es bueno, a veces es malo, dependiendo, tenemos el linde, que es muy parecido, al 1176, pero, me gusta más el original, lo siento, pero es así, este me gusta, pero al mismo tiempo, no me gusta, es como que, a veces lo utilizas, y te funciona, y te suena de fruta madre, y a veces lo utilizas, y te incomoda, entonces no es un plugin, que utilizaría siempre, este me gusta el proceso, pero más de lo mismo, si tiene unas buenas variables, pero lo utilizarás, muy de vez en cuando, cuando quieres algo muy puntual, pero bueno, 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 pero, 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 ¿dónde íbamos? Me perdí, aquí, íbamos aquí, en el SPL Iron, ya lo habíamos dicho, que muy bueno, pero, ah, es que yo tengo dos, es que este Iron, se me coló aquí, este no iba acá, ya me acordé, ya me acordé, este yo había dicho, que era bueno, muy bueno, pero no lo he utilizado, lo suficiente, lo mismo que dije, como para subirlo más, el Verticule, lo utilicé mucho, pero ya ahora casi, no lo utilizo, es bueno, es chévere, tiene buen color, es versátil, pero no es ahora algo, que sea mi herramienta puntual, entonces yo digo, si lo dejo a un lado, es porque no es tan top, este, me gustó, es chévere, pero, tampoco es que me mate, este, me gusta, funciona, se puede utilizar, pero lo que les decía, no es una buena emulación, el I decía, es bueno, pero, es algo que no vas a utilizar, que otro compresor, te puede hacer eso, más sencillo, incluso uno stock, lo mismo, bueno, pero uno stock, te puede hacer lo mismo, bueno, tiene característica, pero uno stock, o gratuito, te puede hacer lo mismo, blinde, lo mismo, pero multibanda, este deezer, me gustó, lo que más me gustó, es que tenga el aire, pero, vuelvo y digo, que tampoco es el que sea, el mejor deezer, de la historia, pero funciona bastante bien, pero funciona bastante bien, funcionará a ti probablemente, pero a mí no me mató, este más de lo mismo, me funcionó, me gustó, pero, no es algo que yo diga, lo necesito, sí o sí, en mi cadena, estos son los que no compraría, este Twin Con, suena, limpiecito, muy clarito, pero no me aporto, o sea, es como un plugin más, no vale la pena gastar un peso en él, este también, lo más de lo mismo, el mismo stock, te puede hacer lo mismo, lo mismo, el de stock, te puede hacer lo mismo, y el de stock, te puede hacer lo mismo, o sea, son plugins que, entonces, yo te digo, te podrías comprar, sí o sí, vale la pena comprárselos, muy buenos, pero tienen sus peros, y se pueden comprar, a buen precio, en promoción, buscándolos, se pueden utilizar, de hecho, aquí hay más de uno, que yo utilizo, bastantes veces, pero, como digo, trato de usarlos bien, porque como son ruidosos, tienen cosas, mire, de hecho, si me se dan cuenta, tiene mucho ruido ese canal, los utilizables, más de lo mismo, miren, los buenos y buenísimos, no tienen ruido, aquí están en cero, ya los buenos, y los utilizables, son los que tienen ruido, estos, pues, es que siento, que hay algo mejor, o que se pueden reemplazar, por el mismo precio, más de lo mismo, y estos, la verdad, no los recomiendo para nada, porque no aportan nada, o sea, son más de lo mismo, y así como esto, si sacáramos la lista, de todos los de PluginAlliance, entre utilizables, y nada, salen la mayoría, y ya buenísimos, pero uno que otro, y estos, ya son muy pocos, como nos dimos cuenta, bueno, eso ha sido, mi Terlis, se alargó, media hora, hablando de esto, pero bueno, me gusta, me gusta traer algo nuevo, los invito a ver el Remix, me gusta mucho, que me apoyen, que tengan un súper, súper sonido en sus días, y nos vemos aquí, en Real Hits, más vídeos como este, adiós.